No se la, échale sabor, viene, 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 viene. Oriol Reyes, sonideros en Movimiento TV. Un saludo para los niños de la noche, Pintuno, Calcalaco, Shonido Poderoso. La presente con Oriol Reyes, al amor del Tony Vellel, Tucano y Lupita. Pequeño Sin Fin, Rosa y La Baza, Adita Yes, Salvador Jesús, Nueva Dinastía Yes, Toda la banda de sangre a su gracia, Torrio Reyes, La Música y el sabor de Gran Reyes, Tanta María Creativa, Pequeño Chichichón, Baby Yelicito, Niños Sin Amor, Chavito, Angelitos Mizar, Starkiss, Borrosan Pashma, Primos Guepalocos, Tremendas Niñas del Futuro, La Mujer Tóxica, Tremos Gallo, dejando ver el habano de Tonuca Yarel, ¡Muy Reyes! Víbranos del mal, de regreso, Adriancito Torralocos Legendarios Plus, ¡Eños Destroyers! ¡A mi carnalito el lance! ¡Fuera! El González Reyes Carpinteros, Las Cuerpan Hidalgo, Siempre Conoriel Reyes, Le llegó el sonri, Fantasmas de la 28, Sus Amor Quisenier, La que no es tóxica, ¡Ja, ja! Sonido Constelación 82, Pequeño Chichichón, ¡Ay, presente Conoriel Reyes! Porque mi saludo quiero escuchar, hoy con sonido Constelación 82, ¡Azvenimos a reportar! Organización Pequeño Cesar, ¡El famoso Tulio! ¡Desde Loma Hidalgo! ¡Duriel Reyes! La música y el sabor de Duriel Reyes, ¡Échale sabor! ¡J. Anthony, ahí nos acompaña! ¡Esa noche! ¡Desde el Valle de los Espejos! ¡Ven alcanzables pequeños pitufos a Can Bay! ¡Canalitos MSM y Canalito el Pin Pon! ¡Gracias por el regalo! ¡Duriel Reyes! ¡Esa noche! ¡La banda de alto nivel! ¡El Minions, el Gacho, el Dory, tu fan! ¡Mequeños sin fin! ¡Pase con mi corazón! ¡Diseños de alto nivel! ¡El Fantástico! ¡Y la 28! ¡El Fabrio! ¡Y su amor quince a mierda! ¡Uriel Reyes! ¡Palalito! ¡Del barrio de Jesús! ¡Sabroso! ¡Dado a la banda del aeropuerto! ¡Internacional a Reyes del Dibujo! ¡No, Luquita, la Bella y el Ferri! ¡Escovi, el F! ¡Voy contigo, Uriel Reyes! ¡Uriel Reyes! ¡Gracias! ¡Ya llegó Santa María Creativa! ¡Pequeño Chichistón! ¡El Baby! ¡Incrito! ¡Se abre con Uriel Reyes! ¡Gracias! ¡Uriel Reyes! ¡Échale sabor! ¡Porque muchos nos quieren, muchos nos odian! ¡La payosa manía loca! ¡Gracias! ¡Siembraremos historia! ¡Voy con Uriel Reyes! ¡Comprácenos con el tema de Adiós, Amor! ¡Uriel Reyes! ¡Échale sabor! ¡La música y el sabor de Uriel Reyes! ¡Zuco! ¡Locos Lonches! ¡El sonido Constelación 82! ¡Al Trujillo, Chamanco 312! ¡Eco Revelación! ¡Vácila! ¡Vícese! ¡Esta noche! ¡Pare el Bogarillo y el Papus! ¡Hueños pobres! ¡Vaya! ¡Uriel Reyes! ¡La música y el sabor de Uriel Reyes! ¡Esta noche el famoso Héctor! ¡Cabiesos Blut! ¡Guau! ¡Guau! ¡A Diego, la Dinastía Rojas! ¡Al famoso José Rojas! ¡Toda la banda! ¡De alto nivel! ¡Esta noche! ¡A la Samurai! ¡Franquí! ¡Maradona! ¡El Chamaco Fabián y el Félix! ¡A Cruzito y el Juanito! ¡El Chesan y el Dizac! ¡Al Chocopan! ¡A Piesca! ¡Uriel Reyes! ¡Échale sabor! ¡Saludos a la Inge! ¡No te amas como nadie! ¡Al Inge Camacho! ¡Desde Lomas 5 de Mayo! ¡Cero especial! ¡Solido Constelación 82! ¡Pequeño Shuyuyón! ¡Hey! ¡Esa noche! ¡Como siempre nos acompaña! ¡El Lucito! ¡Azá! ¡Va a vivir! ¡Toda la banda reveladora! ¡Pequeño Sin Fin! ¡El Tucán y Lupita! ¡Amor del Tonifén! ¡Pequeños Pitufos! ¡Al Campán! ¡Vácil! ¡Uriel Reyes! ¡Se llama la Mujer Tóxica! ¡Falla! ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Es la payosa manía loco! ¡Esa noche reportándose! ¡Toda la banda de Tlantinango! ¡Ya llegó Arturo! ¡Cuantos Locos! ¡Toda la banda de Miquilpan! ¡Hidalgo! ¡Alla nos va hacia el 17! ¡Primeramente Dios! ¡Gorio Reyes! ¡La Mujer Tóxica! ¡Tradiesos Plus! ¡Adriancito Tornalocos Niñas! ¡Niñas Celeste! ¡Hijos de Sánchez! ¡Irna Rojas! ¡Solid Tóxica! ¡Daniel Bufones! ¡Arturo Batos Locos del Salitre! ¡Irna Gilpan y Marcos! ¡Viene! 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 ¡La Música y el Sabor de Oriol Reyes! ¡Desde Colombia! ¡Reportándonos! ¡En la Sintonía! ¡Gracias! ¡Doriel Reyes! ¡La Música y el Sabor de Oriol Reyes! ¡Rico Revelación! ¡Locos MX! ¡Actitud Sonidera! ¡FG Calocos Gracias! ¡Para Bones! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Fantasmas de la 28! ¡La Publicidad Sonidera! ¡Daniel Reyes! ¡Santa María Creativa! ¡Pequeños y chichillos! ¡Y guapa locos! ¡Tremendas niñas! ¡Del futuro! ¡Las Mujeres Tóxicas! ¡Vaya! ¡Sonido Poderoso! ¡Hasta Veracruz! ¡Salud especial para él! ¡A la fea Joseph! ¡Doriel Reyes! ¡Chicas Doxer! ¡Vaya! ¡Esa noche mi caeta es el sonido! ¡Eños senderos! ¡Cantoluca! ¡Vaya! ¡Llego el queso! ¡Canchitos! ¡Luz! ¡Toda la banda! ¡Pechada! ¡La hermosa Jenny Cadena! ¡Para mí González los Reyes Carpinteros! ¡Las copas! ¡Siempre contigo Uriel Reyes! ¡Uriel Reyes! ¡Pácila! ¡Los hermanos Corona San Felipe! ¡Del progreso! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Deños pobres Tess y Coca Angelitas de Metal! ¡El bola y la hermosa Vale! ¡A dónde vamos a parar volando! ¡Deños pobres! ¡Del progreso! ¡Vaya! ¡Sus un sonido Constelación 82! ¡La mujer tóxica! ¡Ayúdanos Dios mío! ¡Adelita Rodríguez! ¡Sonido Mister Niebla! ¡La cueva del sabor! ¡Eso y las politas Jess! ¡Yablitos! ¡El pato! ¡El ave! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Logos y sus politas Jess! ¡Ya se va! ¡Adiancito! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Gracias!